Saludos Calaboceros Encontramos una animada de Calabozo Criollo que vamos a hacer un unboxing de un review de la expansión Rising Sun Monster Pack que trae unos monstruos adicionales para el juego Rising Sun Rising Sun es un juego de cool min or not de 2 a 5 jugadores expandible este que enfrenta a diferentes personajes diferentes ejércitos clanes por el control de un Japón de fantasía utilizando a los dioses del sintonismo japonés que son los Kami y bueno, este tenemos acá el Monster Pack hecho por cool min or not de este juego diseñado por Aisla que vamos a proceder a abrir vean que la caja es muy sencilla aunque no cabe dentro del Rising Sun obviamente hay que guardar la caja o buscar alguna manera de guardar este juego los componentes traen 4 miniaturas detalladas a alto nivel esto es consecuencia de un Kickstarter exitoso hace que un juego se expanda demasiado y se vuelva prácticamente una colección pero nosotros tenemos la opción de comprarlo o no comprarlo solo que ante tanta bellezura como dirían la belleza de este juego hace que uno quiera más y más de ellos Rising Sun en el Monster Pack trae trae la expansión propiamente trae trae Yorgumo es una mujer sobre una araña trae el dragón de fuego trae el Oni de las plagas y trae el Gimentyu aquí vemos las tarjetas de los personajes que bueno trae los anillos de identificación porque estos monstruos o dioses por así decirlo ellos pueden servir a cada uno de los jugadores y desatar la furia sobre los otros que no lo controlan por acá viene bastante bien sellado vamos a empezar por el señor de las plagas que tiene un tamaño masivo veanle el tamaño a esta miniatura con un alto nivel con un alto nivel de casting característico de Cool Millions que año a año se supera a sí mismo vamos a ver acá al Yumeyu este es un árbol que realmente no recuerdo bien de la mitología pero la miniatura es excelente como terreno está hermoso no me imagino que hará en juego tiene por ejemplo si eres jugador rojo para colocarle esto debajo e indicar que es tuyo ok tenemos por acá ala Yolobu es una señorita montada sobre una araña vemos que esta es una pieza particular porque es de resina de alta calidad pero tiene también un palito de plástico para mantenerlo que parezca a flote porque la araña debería sostenerse sobre las cuatro patas pero son muy delgadas para ello en la miniatura entonces hacen un trabajo muy excelente de mezclar componentes para darnos la mayor calidad y bueno por acá tenemos a el dragón de fuego que es una excelente miniatura bastante masiva bastante hermosa es una que debe ser muy poderosa durante el juego bastante costosa de obtener que uno indica que es suya colocándole el anillo como ven este juego tiene muchísima expansión de hecho tiene otras expansiones adicionales como por lo menos el camion bound que trae los diferentes deidades diferentes dioses y bueno este juego rompe todos los esquemas y que ha dado mucho de claro este año 2018 los invitamos a conocer mas de este juego así como mas de los diferentes juegos que presentamos en Calabozo Criollo y los invitamos a que jueguen con nosotros en las diferentes convenciones Calabozo Criollo We Do Play Venezuela